Enlace Noticias quiso consultar a líderes sociales sobre el trabajo que adelanta en el Departamento de Policía Madrena Medio el Intendente Incapié. Esta fue la respuesta de los consultados. Aquí de la mano con el señor Incapié, haciendo la buena obra social hacia las personas privadas de la libertad. Muchas gracias a todas esas personas que se vinculan día a día a estas nobles causas. Nosotros les manifestamos, vamos a hacer algo por las personas que están allá privadas de la libertad. Y ellos de manera entusiasta dicen vamos a hacer la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a dar un fuerte aplauso a estos amigos. ¡Ahora es duro, duro! Muchas gracias a la Policía Nacional y a la Iglesia del Señor de los Milagros por donar a los niños de lugar infantil unas donaciones de PONIMALTA. Muchas gracias. Muchas gracias a la Coordinación de Derechos Humanos de la Policía Nacional y a la Iglesia del Señor de los Milagros por esta donación. Y es que la labor que adelanta el suboficial al frente de la Oficina de Derechos Humanos ha hecho más visible su labor, especialmente con poblaciones vulnerables, de allí que la ciudadanía le reconozca hoy su labor comunitaria.